hola qué tal amigos de boom bmx soy Sergio Jung y en esta ocasión les voy a enseñar cómo montar una cadena la forma correcta de hacerlo una forma práctica para que ahorren tiempo bien voy a instalar la nueva cadena de Kool me han dado buenos comentarios al respecto de esta pieza y creo que va a estar chido usarla una llave para aflojar el ring trasero también es importante y obviamente tu corta cadena este lo puedes encontrar en cualquier tienda de bicicletas que cuesta unos 30 pesos aproximadamente y es muy útil el que yo uso es de la marca animal bikes es un poco más caro pero este es especialmente para este tipo de cadenas que son muy gruesas entonces si tienes dinero compra uno de estos también el de la marca Kool está chido bien lo que vamos a hacer primero va a ser aflojar las tuercas vamos a aflojar el ring para tener un mayor control podemos desmontarla del avance de esta manera y vamos a hacer aquí nuestro corta cadenas esta operación puede ser muy sencilla si lo haces de la manera correcta bien esta cadena ya viene previamente engrasada la neta está muy chida y lo que sigue es hacer una comparación de de lo largo por ejemplo 100 si con la antigua cadena te sentías a gusto con el largo puedes medirla compararla y básicamente hasta donde llegue es donde debes cortar aquí es donde debo cortar yo bien para poner la cadena deben por ejemplo montarla en el avance se mete por aquí en medio del cuadro de esta manera deben checar por ejemplo hay cadenas que son un poco más largas por ejemplo aquí me pide que quite un eslabón y esto es muy bueno porque va a ser que mi ring entre a tope de aquí va a quedar hasta donde debe ir es mejor en ciertos casos que el ring quede hasta donde pegando hasta el cuadro porque va a tener más fuerza no se te va a mover tanto para los lados entonces vale la pena un poco más de esfuerzo quitar el eslabón bien para unir los eslabones por lo general se puede hacer con las manos y les recomiendo tener una de estas llaves semi prácticas para meter el eslabón porque se puede hacer de un solo golpe y lo mejor de todo se van a estar ahorrando hasta 50 pesos que van a pagar en un taller por ese trabajo y lo pueden invertir para comprar algo más para sus bicicletas recuerden que solo es hasta donde le pide no deben pasarse porque les puede quedar muy mal por ejemplo aquí ya quedó montada la cadena si les queda un poco duro de aquí pueden hacer este movimiento para que se afloje bien llegó la hora de montarlo recuerden como les habíamos dicho en el video anterior empiezan por el driver y luego lo suben acá al avance de esta manera como pueden ver ya quedó bien chido recuerden apretar yo siempre empiezo por el lado del diablo el lado del peg y aquí la tensión la tensión se ve muy bien la cadena no está colgando pero tampoco está muy apretada entonces si pueden ver está perfecta y bien esto ha sido todo no olviden comentar abajo suscribirse si quieren ver más videos si tienen más dudas o quieren complementar este tema pueden hacerlo compartan el video compren nuestras nuevas gorras también chidas y sigan visitando unbnx.com